Mañana los 137 asambleístas en sesión del Pleno van a tratar el pedido para levantar el fuero de corte al vicepresidente de la República, Jorge Glass. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, envió ya la solicitud a tramitarse como requisito para vincular al segundo mandatario en el caso Odebrecht. En horas de la mañana de este miércoles, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, solicitó a la Asamblea Nacional pronunciarse previo a la audiencia de vinculación al vicepresidente Jorge Glass por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. Creo que es importante que ese pedido que ha hecho la Corte Nacional de Justicia, nosotros lo revisemos detalladamente, como tiene que ser, y darle el procedimiento que la ley determina. Para procesar judicialmente al segundo mandatario se requiere retirarle el fuero de corte que lo cobija, y eso solamente puede hacerlo la Asamblea, en una sesión de Pleno con el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores, es decir, con 91 votos. Y el mismo Jorge Glass el lunes exhortó a la bancada de Alianza País dar paso al trámite. Para él poder responder ante la justicia, para poder defenderse de manera argumentada, poder defenderse con pruebas en un trámite, en un proceso judicial. Sin embargo, hay polémica sobre en qué punto del proceso la Corte debía requerir la autorización de la Asamblea. El artículo 120 de la Constitución, numeral 10, que se refiere a enjuiciamiento, significa todo el proceso penal, es decir, desde la etapa de instrucción hasta la etapa de juicio. En esta etapa no se necesita autorización de la Asamblea Nacional para vincular al Vicepresidente de la República a un proceso que se ha iniciado ya. La autorización se necesita para cuando se inicie ya la etapa de enjuiciamiento. Ahora bien, en derecho a lo que abunda no estorba, si quieren autorización para lo que sea que tenga que hacerle al Vicepresidente de la República a responder, pues contarán con el voto positivo de la oposición. El presidente del Legislativo en su cuenta de Twitter anunció que para este viernes 25 de agosto, desde las 15 horas, están convocados los 137 asambleístas para sesionar en el Pleno y analizar el pedido remitido desde la Corte Nacional de Justicia. Santiago Villasoñay, Telerama Noticias.